La camioneta de Sández, el jugador de Boca, Agustín Sández, que formó parte del equipo del plantel que perdió con patronato 3 a 0 en Entre Ríos. Acá la dejaron abandonada, esto es el Puente Avellaneda. A ver, esta banda, vamos a dar edades, porque uno de los detenidos no tenía documento, dos de 18, uno de 17, otro de 15 años. Dos delincuentes de 18, uno de 17 y otro de 15 años. Venían robando desde Quilmes. ¿Cuál es la metodología? A la que te mostramos hoy temprano. Robaron un auto, lo abandonan, roban otro, se roban un Corolla, llegan con el Corolla a la casa de Sández, a la puerta de la casa de Sández, cerca de las 12 y media de la noche. Sández venía, le jugaron Entre Ríos con Boca, llegó a la bombonera, retiró su camioneta, se fue a su casa en Lanús. Cuando llega a la puerta de la casa, le pegan un culatazo, una escena muy violenta, le sacan la camioneta y se van con la camioneta. La abandonan en Puente Avellaneda. Ahí empieza a trabajar, obviamente por jurisdicción, la policía de la ciudad. Los detienen a los cuatro, están los cuatro detenidos. Hay que ver ahora, porque la causa queda en manos de juzgados menores, porque hay un menor involucrado. Veremos cómo se divide, estaban armados y fueron muy violentos, porque si bien esta es la camioneta de Sández, en el posteo que te mostrábamos antes, el tío de Sández lo muestra, el jugador de Boca, todo lastimado, seguramente si entrena hoy no va a poder ir. Tenía un golpe fuerte en la cabeza, yo supongo que después del episodio se habrá ido al médico a hacerse ver, porque más allá de la sangre había sido un golpe justamente en la frente. Así que ahí está, la camioneta de Sández recuperada, por lo que veo con algunos golpes. Bueno, más allá de eso veremos, el airbag, fíjate, se ve que chocaron, con el frente se ve el capot, en fin. El jugador de Boca está bien, fuera de peligro obviamente, con algunos golpes nada más.